¡Gracias! 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 ¿Qué puedo yo temer si tú moras en mí, en tu reino coronada, esta amiga del Señor? ¡Dulcísima excelsa patrona, gloriosa Santa Marta! ¡Discípula del Señor, favorecida Santa mía! Dulcísima, excelsa patrona, gloriosa Santa Marta, discípula del Señor, favorecida Santa mía. Jesucristo poderosa, alcanzarnos abogada, firmeza que necesitamos para estar siempre junto a ti. Dulcísima, excelsa patrona, gloriosa Santa Marta, discípula del Señor, favorecida Santa mía. Dulcísima, excelsa patrona, gloriosa Santa Marta, discípula del Señor, favorecida Santa mía, favorecida Santa mía, favorecida Santa mía. Dulcísima, excelsa patrona, gloriosa Santa mía.